Pues bien, esta vez vamos a convertir, este es el resultado de nuestra imagen, que estamos mostrando en pantalla, estos pantalones con el delante que tenemos aquí, y esta imagen la vamos a convertir en esto, esto lo estamos haciendo como si fuera tipo una diapositiva de powerpoint, y bueno, así estaba, y así queda. Ya había hecho las acciones, así que vamos a empezar desde cero, primero que nada me gusta redimensionar las imágenes, estos pasos pues es más que nada para poderlas editar mejor, sin que se pixelen, luego recortamos nuestra imagen, solo la parte que nos interesa. Miren, aquí hay diferentes medidas de imagen, pero también de esta manera nosotros lo vamos a hacer de manera manual. Digo, si ustedes quieren pueden usar las medidas que están ya puestas, o por ejemplo, pueden hacer la propia y guardarla. Ahora, ya no necesita redimensionarse más la imagen, y bueno, no sube un poquito. Excelente. Esperemos a que carguen, el siguiente paso. Y vámonos a el tamaño de pantalla. Vamos a poner un color azul de fondo. Entonces, pueden aquí elegir los colores que quieran, o sea, le ponemos azul por hacer el ejemplo, pero pueden usar los colores que uno quiera, con diferente transparencia u opacidad, que es como se le llama. Aquí de hecho estoy mostrando cómo va subiendo la opacidad. Entonces, más o menos es una opacidad media. Y aquí queda nuestra imagen con el marco alrededor. Ahora, vamos a moverlo sobre el eje de las X hacia nuestra izquierda, para que nos dé espacio para poner el texto. Y así que se vea un poco más ordenado. Bien, ya está, vamos a aplicar nuestro efecto. Y así queda. Vamos a redimensionarlo otra vez, ya que, pues siempre, siempre al poner un fondo de color, siempre como que se hace la imagen más chica. Entonces, aquí lo tenemos, y quedó en 7, u 8, sí, 7. Sabía que iba a quedar en 7. Vamos al siguiente paso. Entonces, agregamos aquí texto, en donde está el más, vamos a agregar texto. En esta T, donde está la T mayúscula y la minúscula, esta es la vista previa, que está aquí arriba, en la parte superior izquierda. Y vamos a escribir pantalón gradiente. Es por poner algún ejemplo, ¿no? Y miren, aquí en el historial, tenemos los anteriores enunciados que hemos utilizado. Por ejemplo, ahí están los de las cartasias. Este fue, entonces, para hacer el temario de las cartasias, un video que pueden checar en mi canal, en mi canal principal. Y aquí está nuestro texto. Ahora vamos a modos de fusión, me parece. Sí. Y están diferentes modos de fusión, por ejemplo, este desenframado. ¿Qué nos parece oscurecer? Entonces, ahí cabe el texto perfectamente. Vamos, miren, estos son los otros modos de fusión. Pero normalmente utilizo intensificar u oscurecer, son los modos de fusión. Vamos a mover el texto en el eje de, así es, a 375, no, sí, 373. Puedes moverlo en diferentes puntos y también puedes modificar el tamaño. Este, si se nota también, lo que ustedes pueden configurar para que la imagen solamente crezca de alto o de ancho. Pero yo le puse aquí la orden de significar y modifique la anchura también, para que las imágenes y los textos no se distorsionen. Las propiedades. Le podemos quitar o poner opacidad. Hay diferentes características. Entonces, aquí están las fuentes que podemos usar. Veamos, veamos, a ver qué hay por aquí. Bueno, Fotoditor tiene muchas fuentes. Hay muchas que se parecen bastante, pero, bueno, tiene muchas fuentes. También puedes personalizar las fuentes, como ahí está. Por ejemplo, esta es una que acabo de bajar, pero por alguna razón en este momento no aparece. Pero, bueno, ahí está. Y estas son mis fuentes favoritas. De las cuales hay mías y de las que ya estaban en la aplicación. Pues, bueno. También se le pueden hacer diferentes efectos. Por ejemplo, ahí podemos utilizar el gradiente para darle, miren qué efecto se hace, así como. Se ha hecho de padre, ¿no? Entonces, a mí me gusta luego jugar con el gradiente del fondo del texto. Que es eso que al principio se veía. Pero, bueno, podemos ahoritarlo en la sala que emane de la esquina superior derecha. Y vamos a intensificarlo. ¿Qué tal? Se ve bien, ¿no? Y podemos poner diferentes fondos. Miren, así se vería. Porque como la imagen está un poco transparente en el color. Entonces, así se vería cuando sea la imagen final que está configurada con blanco de fondo. También está... Bueno, podemos cambiar los colores de fondo. Eso ya lo hemos visto en otros videos. Tiene una opción de ponerle marco para que no se nos pierda la imagen. En caso de que sea mucho juego con los pixeles transparentes. Se le puede poner cuadros como cuando son imágenes transparentes que te encuentras en internet. O también hay unas medidas que... Estas líneas punteadas te ayudarán a meter mejor estos espacios para que todo quede como quieres. Entonces, vamos a tratar de alinear nuestro texto. La parte de abajo y la parte que queda a la derecha la vamos a tratar de alinear con nuestro texto. Y bueno, juguemos un poquito con esto. Y luego me entretengo mucho y a veces que hasta me tardo y hago cosas que luego no son... O sea, no es necesario poner los márgenes y todo eso. Pero, bueno, te ayuda bastante. Y también, por ejemplo, puede uno cambiar qué elementos quieres utilizar y en qué orden quieres acomodarlos. Por ejemplo, los elementos que más uso yo, por ejemplo, son el dibujo, el texto de imagen, el cortar. Y por eso está en el principio. Así nos queda. Dale. Ahora vamos a guardarle. Podemos modificar la calidad. La aplicación Photo Editor te recomienda a partir de 80 hasta el 100. No baja de 30 la calidad. Aquí hay diferente calidad con el submuestro croma. Esto. ¿Han ustedes escuchado la palabra cromático, cromatismo? Todo esto relacionado a cuántos colores pueden alcanzarse a ver. Es decir, si te pones un gradiente, por ejemplo, el gradiente de los pantalones, te tomará más... Dependiendo de la cantidad de croma que dice aquí, te tomará más colores o te tomará menos colores. Pero, bueno, esto no cambia mucho el asunto. Vamos a dejarlo 4.44. Y calidad al 100. Bien, listos para guardar la imagen. Ah, bueno. Primero vamos a ver. A ver, a ver. Veamos. Los colores que podemos elegir para guardar nuestra imagen. Estos son los colores que he guardado como favoritos, pero también puedes tú seleccionar. Al lado de favoritos está esta tablita de mesa. Y también está este hírculo cromático. No estoy muy segura de cómo se le llama, pero ya si quieren ustedes pueden hacerme la objeción en los comentarios. Con mucho gusto hacer taler o que sea, hay cosas que no sé. ¿Qué tal se ve nuestro fondo con verde agua? Puedes elegir los colores que quieras. Y hay diferentes maneras de... Yo normalmente utilizo el rectángulo, pero también está pues el círculo está en la escala de RGB, que es como lo que estoy utilizando ahorita. Vamos a tratar de hacer como un color salmón. A ver si no sale. Nuestro color salmóncito. Vamos a dejarlo en 74. ¿Les parece? Así se vería. Bueno, a través ya paramos de jugar. Me gusta tener los colores como bien en la configuración de un fotovitón. De vez en cuando los cambio, pero luego como se olvidan los números que utiliza cada color, entonces prefiero dejarlos como están, así. En la escala de gris, pues. Y ahora sí, vamos directo a guardar nuestra imagen. A ver qué tal nos queda. Bien, nuestra imagen ha quedado guardada. Muchas gracias por mirar nuestros videos. Y los esperamos, bueno, espero que den un saludo. Gracias por ver este video. Muchas gracias.